Reilly, categoría Kikers, 1 vs 1 15 miguelos 2 salidas por piquero 2 salidas por piquero Q Wuhu A ver quiénes se van en cinta Por el mundo de todo el estilo Quien está Wuhu Nice Wuhu Wuhu Segunda pasadita Fíjese Ojo Dejame lo todo Ok Categoría Kikers Categoría Kikers Puede Mónico DJ Kikers Ponte Do Juega Kikers Quien está Wuhu 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 ¡Eso es uno Pinker! ¡Excelentes, excelentes energías! ¡Qué energía, qué flow! ¡Jurado! ¡El momento ha llegado! ¡De tres, dos, uno! ¡Marechica! ¡Es un abrazo a nuestra vida de jazz!